Atención Venezuela, noticia de última hora. Nicolás Maduro informa que ascendió a 54 el número de fallecidos por deslave en las tejerías. El número de fallecidos por deslave ocurrido en las tejerías, Estado de Aragua, ascendió a 54, informó Nicolás Maduro la tarde de este lunes 17 de octubre. Desde las tejerías y en una alocución televisada, Nicolás Maduro señaló que además de la cantidad de fallecidos, ocho personas se mantienen desaparecidas. Mi condolencia a todos los familiares y vecinos por la dolorosa pérdida de nuestros compatriotas, dijo Nicolás Maduro en sus declaraciones. Por otra parte, afirmó que las autoridades continúan con las labores de búsqueda y limpieza de las comunidades afectadas. Esto era lo que les tenía por el momento, espero les haya gustado, Dios les bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video.